Buenos Aires, y tenemos novedades sobre la salud de Luz Milagro. Habla la mamá. Deja, lo deja y bueno, que sería lo conveniente. Hablabas de una infección médicamente con el nuevo parte médico, hablaste con los especialistas, cómo está Luz Milagro con el último parte que recibiste. No, la infección, o sea, dio todo negativo en los análisis, dio todo negativo, así que ya eso no está más, ya está con los antibióticos. ¿Y neurológicamente, de acuerdo a lo que estaba hace un mes y medio, que no te daban muchas esperanzas, se ha presentado una evolución también, los milagros? Y la que veo yo, la verdad, en ese tema no lo tocamos más, no se habló más directamente. Bueno, ella recién estaba dormida y cuando la dejé ahora, abrió los ojos grandes, yo siento respuesta, como siempre la sentí. Pero te han dicho los médicos si puede haber secuelas neurológicas. Sí, sí, va a haberse, según los estudios, sí, y muy graves, así que, pero bueno, eso Dios lo dirá. ¿Y es factible entonces en los próximos días el traslado, o sea, que reciba la alta médica acá en el italiano y que se pueda hacer el traslado a la provincia del Chaco, es factible? Sí, sí, eso está confirmado, ya, como te decía, hoy, mientras que no surja nada, pero no creo, está en condiciones. ¿El peso de la beba allá, 2 kilos? 150 es lo que está pesando, sí, así que está bien. Analia, ¿cómo es el tacto con ella últimamente? ¿La podés tener en brazos, podés bañarla, nos contabas? Sí, sí, día por medio se los baña todos los bebés y a las 12 de la noche, anoche, le tocó el baño. Y sí, sí la baño yo, así que con ayuda de una enfermera, obviamente. La ayuda era porque tenía respirador, sin respirador la podría bañar sola, o sea, no hay ningún otro inconveniente. ¿El respirador se lo están quitando gradualmente? Claro, se empezó este mediodía, se le sacó, la tuve de 12 a 1, sin el respirador, después para no cansarla le volvieron a poner. Pero es un modo CPAP, que es apenas un aire que larga como para inflar los pulmones, algo así me explicaron. Hoy a las siestas lo volvieron a hacer y ahora que viene a las 6, hasta un poco más de una hora estuvo y la iban a dejar un poco más. Cuéntanos cómo es el trabajo allá en Chaco para reacondicionar la casa de ustedes y que esté en condiciones de recibir a la nena. Y bueno, ella ya tiene su propio cuarto, se hicieron dos cuartos más para dos nenes, los dos nenes en uno, las dos nenas en otro y bueno. ¿Cómo estén? ¿Sentís que tu fe en definitiva ha sido muy importante, pese incluso a los pronósticos de los médicos para que se pueda ver la luz al final del túnel y se pueda dar este nuevo milagro? Siempre la fe es importante, es lo básico en una situación así. La fe y bueno, creer en Dios existe. En ella se vio, creo que no hay duda, no sé quién podría tener duda de eso, lo que siempre... Y esperando el momento de llegar a casa, ¿no? Con la beba en brazos y tus hijos que están en Chaco. Exactamente, sí. Esperamos el momento. Annalida, ¿y cómo han sido estos casi cuatro meses, no? Desde aquel momento que fueron a la morgue, rescataron a la nena con vida, hasta estos días de esta evolución y el posible alta médico. Bueno, pasaron momentos de angustia, de cansancio, pero bueno, cada vez que venías y la veías, entrás y ella te da la fuerza para seguir. Bueno, es lo que hoy mantiene, sí. ¿Y respecto al trabajo aquí de los médicos, las enfermeras, enfermeros? Espectacular. La verdad que saben bien que creo nunca, aparte de esta infección nomás que ocurrió ahora, nunca tuvo ningún tipo de problema desde el día que llegó. Muy cuidado, mucha limpieza, los doctores, encima hay de todo momento tres, cuatro, cinco doctores, el personal, la enfermería, todos espectaculares. La verdad que sí. En concreto, entonces, si ya tienen la confirmación de en Chaco, en el hospital, en el pediátrico, ¿ya se puede hacer efectivo el traslado o será en cuestión de horas? Sí, cuestión de, ya te digo, eso ya es cuestión del gobierno, ya ya, la verdad que, cuestión, no sé, día, hora, no, no. La verdad que la confirmación de allá, no. Así que bueno. Gracias.